Y arrestaron a una famosa influencer, pero ahora en Colombia, que promocionaba alimentos con marihuana en sus redes sociales. Las autoridades llevaban más de un año siguiéndole la pista a ella y a la organización conocida como Los Académicos, que comercializaban en colegios, universidades, tanto chocolates, pasteles y hasta gomitas con cannabis. Parte de las pruebas incluyeron varios videos donde la influencer madre de dos hijos, por cierto, incitaba al consumo de estos productos. Escuche. Nosotros vendemos estos chocolates, a mí me encantan, yo me como medio chocolate y es el equivalente de usted haberse fumado, el de mejor calidad. Y a pesar de todas las pruebas en su contra, la mujer dijo que era inocente. Ella y otras seis personas más fueron procesadas por delincuencia agravada, tráfico y fabricación de estupefacientes. Gracias. 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 Gracias.